México es admirado y apreciado en todo el mundo por muchísimas razones, pero hoy les traigo dos que son realmente muy importantes. México está hecho de guerreros, donde los guerreros mexicanos saben que las segundas oportunidades sí existen y que nunca hay que darse por vencido. Así es, Miguel Juan, los invito a conocer la siguiente historia de la que fuimos testigos, porque un hombre que perdió sus dos extremidades, de repente, pues no quiso continuar en este plano. Sin embargo, sus hijos le dieron la fortaleza y la posibilidad de salir adelante. Conozcan la historia en Yo Testigo. Cámara, banda, vámonos al trabajo. Recuerden que la discapacidad está en la mente, es con turbos y frenos. Ah, mira, esta es la pequeña adaptación que les he venido comentando. Bueno, como pueden ver, tuve un accidente hace 26 años, yo tenía 28 años de edad. Me atropellaron. Recuerdo todo, recuerdo todo y luego de repente recordarlo es volverlo a vivir y me puede ganar un poco la nostalgia, pero... Su nombre es Fernando Cortés. Un día normal de trabajo se convirtió en su pesadilla, cuando al quedarse sin gasolina el camión que manejaba tuvo que conseguirla sin pensar que un auto, de repente, se impactaría dejándolo sin sus piernas. Al momento no sentí nada, o sea, no sé, no sentí el dolor, nada más vi como que se me nubló todo, como si fuera a llover. Caí en el cofre del carro, me ruedo al suelo y al momento de quererme levantar, este... Y veo mi pie así volteado, seccionado ya, como con un hilacho así arrastrado. Ahí es donde entro en shock. El impacto sorprendió a todos y lo ayudaron para así lograr llegar al hospital. Ya sin conocimiento se hizo todo para salvarle la vida, pero las extremidades inferiores no lo lograron. Fue entonces que los sedantes pasaron y el panorama se complicó. Y despierto y veo a mi papá y no podía yo hablar y le hago así, ¿no? Yo me quería morir, no sabía, ¿para qué sirvo así? Me dolía, me dolía ver a mi familia así, bueno, verme yo y ver a toda mi familia, a todos, no te imaginas, a mi abuelita, a todos. Entonces dije, no, pues, tengo que echarle, acomodé. Fernando cuenta que si no decidió acabar con su vida fue por sus hijos, los pequeños que aún necesitaban de él. Al paso del tiempo se adaptó en su nueva vida y sabía que escribir momentos con su familia le ayudarían a seguir luchando. Cuando empecé a salir, pues me lo llegué a llevar así a divertirse, ¿no? A la playa, a los bañarios, a las ferias. Y aunque yo iba en mi silla de ruedas, ¿no? No caminaba, no sentía muchas horas ya. Yo era feliz, disfrutaba viéndolos a ellos, viéndolos felices. Que se subían a un juego, que se metían al mar, que se metían a la alberca. Uno de sus familiares de repente lo invitó a salir de casa en su auto como copiloto. La curiosidad le ganó y fue entonces que descubrió que aún podía ser útil para llevar sustento a su casa y al mismo tiempo aceptar su condición. Que tengo las llaves ahí del carro, que era mi carro, ¿no? Y lo he hecho andar, oigo el motor y sentí una emoción como que volvía a la vida. Ay, el motor, ¿no? Y en ese tiempo yo tenía un bastoncito que se le ponen al volante, que lo hago largo y que le piso el freno porque es automático. Le pongo la D y desde ahí ya pues para adelante. Me salía yo mis carros a trabajar, mi camioneta. Y ya después yo, esa adaptación que salió así de repente, yo ya la modifiqué, pero algo ya seguro. Ya tengo 26 años manejando. Trabajo en el tianguis, luego en mi silla de ruedas, en mi camioneta, en mi carro, en mi moto. También de Uber estoy. Ahora Fernando practica la mayor parte del tiempo en un gimnasio donde lo entrenan amigos de manera personalizada. Y no hace mucho tiempo decidió publicar un video ahí, en sus redes sociales, sin pensar que la respuesta sería una gran motivación. Porque no creía que más gente como él tuvieran que comprobar con sus propios ojos que a pesar de las circunstancias, siempre hay forma de salir adelante, si se tienen las ganas y el entusiasmo. Yo tenía una idea de que la gente me veía así como morbo, como con a lo mejor lástima, que me vean en la silla o caminando. Pero ya después de que empecé a entrenar y que me hicieron un video y me lo subieron y se hizo, mucha gente me empezó a seguir a ver y que quieren saber de mí, que subiera más. Y las mismas personas en las redes sociales, porque los conozco físicamente. Entonces como que eso me motivó y empecé a ver los mensajes que me mandaba la gente. Al día de hoy, Fernando encontró en las motos otra de sus pasiones, además del ejercicio, su familia y sus amigos. Ahora tiene otro sector que atender, porque ellos necesitan de su mentalidad, de su forma de pensar, para lograr ser un poco más independientes. Y que esto los motive a seguir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.